¿Cómo se puede eliminar todo tipo de legislación? Eliminar todo tipo de legislación. Esa famosa libertad que ellos hablan, que es libertad de decir, bueno, como tenés hambre, como no tenés empleo, te voy a pagar cualquier cosa, voy a pagarte absolutamente lo mínimo y vos vas a trabajar. Ellos dicen, bueno, tenemos mano de obra barata en China, tenemos mano de obra barata en el Oriente, bueno, lo que necesitan es que en todo el mundo empecemos a disputar los trabajadores del mundo, los pueblos del mundo, a ver quién es más barato, porque el que sea más barato, el que trabaje por menos, ahí es donde la empresa va a radicar su industria. Esto es lo que nos dicen, ¿no? Esto es definitiva lo que está pasando hoy en Argentina. Entonces dicen, bueno, bajemos el costo laboral, ¿para qué quiere decir? Trabajemos por menos. Si mañana estamos dispuestos a trabajar por un plato de comida nada más, bueno, entonces vamos a tener trabajo por ese plato de comida. Esta onda de la reforma laboral no es particular del presidente de la Argentina, es decir, esto es una directiva del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de la Organización Mundial de Comercio, es ir instalando estas reformas laborales, previsionales, bajo la falsedad de que esa manera, si bajamos nuestros costos, vamos a tener trabajo. Y eso es absolutamente falso. Si bajamos nuestros costos, vamos a vivir peor nada más, pero no vamos a tener trabajo. No hay quien seriamente nos diga, reformamos esto e implica que van a venir capitales, va a haber inversión. Esto no es así. Yo tengo 57 años, he visto tres reformas laborales en mi vida. Todas dijeron lo mismo. La reforma laboral de Menem, la reforma laboral de la Alianza y ahora la reforma laboral de Macri. Las tres dicen exactamente lo mismo. Bajemos los costos laborales, porque de esa manera el empresariado, si baja los costos laborales, va a aumentar la competitividad. Nada de los argumentos que está utilizando el actual Ministro de Trabajo, el Gobierno, los ministros de Industria, de Agricultura, nada de lo que están diciendo es novedoso. Todo esto ya lo vivimos. Y es importante que se recuerden cómo terminamos. Terminamos con un 19-20 de diciembre. Con el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos hoy, se debería estar pensando en jornadas laborales que no superen las seis horas. Y eso implicaría trabajo para todos, mejor calidad de vida, aumentaría la edad de vida, la gente estaría mejor, disfrutaría mucho más. Hay que pensar en el mundo desde proteger la Tierra, proteger la razón de existir de la humanidad, que es la protección de la Tierra, proteger nuestro medio ambiente, proteger nuestros recursos y proteger al ser humano. Es decir, no queremos un mundo donde el ser humano, con tal de tener algo, esté dispuesto a trabajar por un plato de comida. Eso ya lo superamos hace cientos de años.